Este está bien acá, si, voy a ver qué es lo que pasa, para la persona, para la persona, para la persona, fue excelente, que es más grueso, bien, es más cuadrado, y esto, que lo podemos embutir, no brincamos, lo embutimos y lo cortamos, y esto llegará aquí vos, para aquí, para Lancho, para Lancho, esto debe tener un metro, esto debe tener un metro, esto tiene que tener un metro, porque nosotros cortamos todo, esto cortamos acá la soldadura, la gastamos, y así bien, cortamos acá, y nosotros podemos usar todo ahí, todo, todo podemos usar, mirá, esto es lo menos así, para la rueda, un cuadrado o así, decían vos, hasta esto, para que salga el amortiguador, así se salió, vamos, apretame el marchillo, y yo, después están todos soldados, pero mirá Lancho, si no está soldado, no, no está soldado, está soldado, está, ya del otro lado,